El IPC se dispara hasta el 2,1% en mayo en relación con el mes anterior y se sitúa así una décima más de lo esperado. Es un nivel más alto desde abril del año 2017 según el Instituto Nacional de Estadística. Este repunte está marcado principalmente por el encarecimiento de las gasolinas, del transporte aéreo de pasajeros, de la subida de la electricidad, del gasóleo para la calefacción, del precio de la fruta y de los servicios de alojamiento. Un conjunto de factores que han hecho que la tasa interanual de mayo sea la vigísima primera tasa positiva que encadena el IPC interanual, lo que implica que los precios son hoy un 2,1% más superiores a los de hace un año. En cuanto a la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, subió tres décimas en el quinto mes del año hasta el 1,1%, un punto por debajo del IPC general.